Iván. Álvaro, vente. Luis. Pancho. Entonces nosotros somos el León. ¿Cómo crees somos nosotros? Pero yo dije primero. Pero es mi balón. Pero yo soy más grande. No discutan. Todos pueden ser de León. Claro. Pueden titulares contra suplentes. Buena idea. Sale, nosotros somos titulares. ¿Qué? Yo soy titular. Si amas el fútbol, tienes corazón de León.